La peli comienza con este men diciéndole a su pareja que le consiguió trabajo para que cante toda la semana. Al llegar a casa la encontró con otro hombre haciendo locuras, sin volverse loco se retiró en su auto. En otra escena vemos a esta señora leyendo los sucesos de la vida de Frank, él estaba queriendo entrar en ese club nocturno. Ahí se encontró a Penélope con quien conversó un rato. Al verlo triste lo invitó a pasar para que conozca a una chica encantadora, ella mismo pero en su faceta de bailarina exótica. Ese instante el men se enamoró de la belleza de la señorita, que le preguntaba si le gustaría ir más lejos. Frank no se creía capaz pues nunca había tenido la oportunidad de estar con una mujer tan potente. Le contó que de nuevo estaba soltero ya que hace media hora encontró a su esposa con su instructor de crossfit. Penélope lo consoló, sabía que estaba sufriendo y le quitó el anillo de matrimonio. Para que se olvide del tema y viva el presente al máximo. Acordaron irse de paseo recorriendo una larga carretera como Zelma y Luis. Primero fue donde su novio jefe y le entregó la tarjeta de crédito de Frank para robar el dinero que tenía. Todo fue una trampa. El men la obligó a que hagan cochinadas. La chica no quería y comenzaron a pelear en la oficina como locos. El bro al escuchar el escándalo se quedó pensando en qué hacer. No tenía el coraje. Aún así ingresó tumbando la puerta con toda la furia del mundo y rescató a la chica. Tomó el revólver y obligó al infeliz que termine la relación con Penélope. Lo hizo de una forma frenética y bien actuada para que funcionara. Luego se fue con la rubia en el auto. El men alcanzó a memorizarse la placa. Ella la agradeció por sacarla de ese lugar de mala muerte. Al otro día se compraron un clásico con el dinero que le quitaron al administrador del club. Frank no se aguantaba más y se detuvo en un lugar alejado para hacer de todo con la candente novia del hermano de Batman. Tras eso se tragó su anillo y le demostró que quería ir en serio. Penélope le confesó que la noche anterior lo engañó y estuvo a punto de robarle. El otro no pudo creer que le mintieron de nuevo. Ya eran dos veces en menos de 24 horas, pero igual la perdonó porque lo que vivieron últimamente fue real. De ese modo se quedaron juntos, amándose como locos desquiciados. En otro lado vemos a esta chica que se quedó con una llanta ponchada en medio de la carretera. Un señor de la grúa quiso ayudarla, pero esta le dijo que le tenía miedo. Además, no tenía una de repuesto. A la final aceptó que la remolquen hasta el pueblo más cercano y esperara que arreglen su cacharro. En el camino él le dijo que no tenía intenciones de tomarla por la fuerza o algo. Mentira, sí quería y le puso la mano en el teclado para que se deje llevar o había tabla. De vuelta con los enamorados, vieron a una patrulla acercarse. Escondieron el arma y el dinero, se detuvieron a un lado y se cambiaron de lugar. Penelope lo encaró con su gran carisma para que no los moleste. El oficial le entregó una tarjeta para que lo llame, ya que se enteró que el men solo era su hermano. El gringo dejó a la gringa donde acordaron. Esta ingresó en un motel, tomó el teléfono y llamó a su padre para que la vaya a ver lo más pronto posible. El men que también era el recepcionista le dio las llaves de su cuarto. Molly se fue volando, evitando más momentos incómodos. En eso los novios se encontraron con un extraño que les dijo si le podían dar un aventón. Su auto se dañó. Frank le dijo que sí. Penelope se negó y le entregó la tarjeta del oficial. En el bar del pueblo, una señora le contó a la esposa de Cliff que no había visto a sus escuincles en más de 30 años. A Mabel no le importó su pena, debía hacer la voluntad del señor a pesar de lo que podían causar en los demás. Al cabo de un rato, los novios llegaron al mismo lugar. Cliff hizo esconder ese cuerpo que llevaban a otro lado. Los chicos le pidieron una habitación para quedarse. Este les contó que en la noche servían tragos. Al ir a guardar sus cosas, vieron que ese gordo movió el auto y lo limpió también. Cuando se fueron a hacer lo suyo, se llevó a una mujer envuelta en esa colcha hacia otro lado. No era Molly. La puso en un congelador y comenzó a filetear a la que estaba al lado. La rubia de la llanta ponchada lo vio cargando esa pierna. Cookie le dijo a Cliff lo que pasó. Este fue a hablar con una rubia preguntándole si estaba bien y si ya había comido algo. Además, le pidió perdón por haberla tocado cuando la remolcaba. Ella le contestó que no se preocupe por nada y la conversación terminó. Más luego, Mabel les contó a los novios que Chisos era como un dios. Él se metió al cuarto de ellos para revisar sus papeles. Luego apareció de la nada en el bar para conocerlos. Penélope lo frenó a raya con su actitud dominante, contándole que su nuevo esposo la llevó a conocer esa increíble parte del mundo. El barbón les dijo que esa mina les pertenecía a su familia desde hace más de 100 años. Comían carne humana en proporción a los pecados que habían cometido. Luego desaparecían el resto de los cuerpos y quemaban los vehículos. Los recién llegados no sabían si esa historia era cierta o no. Chisos, al ser el último de su gente, vendió sus terrenos por 24 millones. Le propuso a Penélope que vaya a ver lo que tenía en su auto blanco. Acto seguido le dijo a Frank que no debería confiar en un stripper. Le iba a romper el corazón tarde o temprano. El bro no creía que su chica fuera así, pero ahí la vemos, yéndose sin su querido como si nada. El protagonista, al entrar en su cuarto, se la encontró por sorpresa. Volvió a enamorarse por la decisión correcta que tomó y la hizo suya increíblemente. El infeliz vio toda la escena con enfado. No se salió con la suya. Escuchó lo que Molly le dijo a su padre. Ese cliff la tocó indebidamente. Por eso le advirtió que arregle su error o lo iba a acabar. En la mañana se enteró que ese señor llamó 20 veces a su hija. Como era sheriff, salieron corriendo a hacerse cargo antes de que los descubran. Molly vio a los novios salir del cuarto bien acaramelados, como desde el primer momento en que se conocieron. Ella salió detrás y se escondió en su auto. Los chicos fueron a desayunar en el restaurante. Ahí Frank le contó que su padre Marín murió cuando tenía 16. Tuvo que mantener a su hermana pequeña y su mamá. Ambos dijeron que ya querían tener hijos y se besaron como haciendo un acuerdo. En tanto, Mabel y Cliff fingieron pelear para detener al oficial, el que vimos la otra vez. Este detuvo al agresivo sin saber que era una trampa. Frank tuvo que enfrentar a Cookie que casi los mata con su escopeta. Huyeron a todo gas en su vehículo. Chisos les avisó a los otros que tenían que matar a dos más que iban en su misma dirección. Penélope se estacionó a un lado para ver qué quería el policía. Los atraparon fácilmente a excepción de Molly que seguía escondida atrás. Al verla correr, Mabel tomó el rifle largo y le disparó con su buena puntería. Cliff fue el encargado de confirmar ese kill. Así, esa pareja de chiflados llevaron a cuatro víctimas de regreso a su rancho. Llegaron en poco tiempo. Llamaron a Cookie para que cargue a los novios que continuaban inconscientes. A Frank lo llevaron hasta un pozo en donde yacían otros muertos que no pudieron escapar. El gordo quería comerse a Penélope antes de que se despierte. No quería desaprovechar ese ofertón. Sin embargo, al escucharla reaccionar, la puso en una celda y controló su instinto cavernícola. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Después vemos a Chisos besando a Mabel. Cliff los vio y se puso muy celoso, pero no podía vengarse de su jefe dios o algo. La rubia malosa limpió a Penélope pues así le gustaban a la palache. Se comía sus pecados y salvaba esas almas. Tras el festín de Ofelia, se dirigió al pozo a ver si Frank seguía atrapado. Le informó que en ese tanque había 60 galones de agua para dos semanas. Esperaba que se convirtiera en uno de ellos cuando le empezara a dar hambre. No iba a tener más opción que comerse esos cadáveres. Hacía eso porque odiaba a la gente hipócrita. A la final, todos eran iguales según Chisos. Penélope estaba destinada a darle un hijo a este. Ella se negó rotundamente a hacer eso. Su cuerpo era solo de Frank y de nadie más. El men le dijo que podía amarle igual que su novio si deseaba. Eso no iba a suceder. Cliff empezó a desarrollar un sentimiento de odio por su jefe. En la noche, Molly vio el cuerpo de su padre muerto. Agarró su pistola y vio a través de la ventana como el celoso mató a su esposa infiel. Estaba con el corazón destrozado. Abrió la puerta de la patrulla y volvió a pedirle perdón por todo, dejando que se vaya en paz. En eso, Penélope tomó un clavo del suelo y lo guardó en el maletero. Provocó a Cookie de esa manera para que se acerque. Este no quería escuchar sus cumplidos de que tenía manos fuertes y delicadas a la vez. A la final no pudo contenerse y acordar a uno decirle al Chisus lo que harían. El gordo obedeció a su reina de corazones tramposos. En la mañana, Cliff visitó a Frank para decirle que no estaba loco. Solo era un hombre religioso. Y como no quería traicionar a su gente, se automandó al más allá ofreciéndole una oportunidad al bro para que pueda salir del pozo. En el presente vemos a la persona que cuidaba a esa enfermera muriéndose. De quien se trataba, obviamente de Cliff. No pudieron hacerle reanimación y partió al otro lado. En lo que pasó, Cookie le pidió a su flacucha esposa que no vea la infidelidad, por favor. La cosa estaba a punto de ponerse intensa. ¿Por qué razón? Penélope alistó su arma y se lo clavó bien chévere en el oclayo, lo cual no era suficiente para matarlo por lo resistente que era. Por suerte Frank llegó a tiempo y empezó a madrearlo. Magda llamó a Chisus para que vaya al lugar. Los novios fueron rápidamente al vehículo. La chica les dio una indicación. Penélope la entendió. Tomaron la izquierda tal como Magda quería. Chisus los esperó más adelante para enfrentarlo. Ese rato, el carro dejó de encender. Le pidieron a Diosito que los ayude y de milagro funcionó. Aceleraron a toda madre frente a Loco y lo arrollaron de una forma espectacular. Los esposos celebraron la victoria. Molly al ver al jefe hecho estiércol en el suelo se acercó y comprobó que ese cuerpo ya no tenía vida. Asimismo le orinó encima por todo lo que le hizo. Like por tremendo bodrio. Penélope le pidió a Frank que no ingrese a ver a su antigua mujer. Él le dijo que no se preocupe, iba a regresar en un parpadeo. Solo tenía que madrear al instructor como correspondía, ya que lo amenazó con hacerle maldades a su nueva novia. El men no se aguantaba nada después de lo que vivió. Se convirtió en un gran hombre, haciéndose respetar frente a cualquier gil. Le preguntó a Penélope si quería casarse. Ella muy feliz le respondió. Clarín. El administrador del club también quería su venganza. No creo que lo logre. Frank estaba en modo Dios. Fin. Así termina Frank y Penélope.